Muy buenas mis fieles y fielinas Último episodio No voy a hacer directo de esto porque Creo que dura poco Voy a intentar que dure poco Por fin me podré terminar Este juego al 100% Vamos a darle Metal Sonic Joder Ahora se reúnen todos Para darte más A ver si consigo matarle Tío siempre he querido llegar aquí Y he llegado por primera vez En mi canal Nunca pensé que fuese a pelear Contra esto Y aquí estamos Me está dando Me estoy mareando No es por nada Hostia que mareo Lo quieren poner Súper épico Súper dark Súper Me acabo correr las mierdas ¿Todo eso es Metal Sonic? No No Te pierdo Si no hay siete. Pero... ¡Hay un gran gran beso que el otro es capaz de ganar la suerte! ¡Eso es mi guerra! ¡Sonico! ¡Hok! ¡De acuerdo, vamos a seguir! ¡Hills! ¡Vamos a llevarlo a la calle! ¡Nakos! ¡Nakos! ¡Suscríbete a nuestro tiempo! ¡Suscríbete al canal! Voy a morir mucho Porque nunca he jugado a este Y con los bugs y todas esas cosas Vamos a darlo Vale, con el equipo aiming Ha habido un cortecito ahí seguramente Vale, a ver Vale, con estos Con estos me hago invencible Así que Ya, ya, chu Ahora que lo veo Eso está en azul No tendré que golpear con lo contrario ¿No? Igual sí Igual hay que golpear El rojo mece al azul entonces Por lo que veo Amarillo A ver A ver, quieto para Ah, qué bien Ah, qué bien No veo, joder Eh, pues un poco injusto, ¿no? ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Por qué me he muerto? Vale Así no hago nada Rojo Ahora que no le puedo hacer daño Con este, ¿no? No Ahora que no le puedo hacer daño Con este Le haré daño con el amarillo No, a ver No Le tengo que hacer daño Con el azul Vamos un poco pelados, ¿no? Mierda Coño Claro, es que no le puedo dar con el azul En el momento en que le doy con el azul Me voy, madre Claro, es que si le doy con el azul Me caigo ¿Qué dice esto? Ya, ya, ya Ya sé lo que Pero, pero es que en cuanto Es que en cuanto me lance Con el azul Mierda Bueno, pues no me queda otra Tengo que acercarse Si no, no le puedo cerrar Tiene que acercarse Si no, no le hago daño O cambia de color No sé Una de dos Ah, vale, vale Que me tira hacia atrás Vale Pues si me tira hacia atrás Ha cambiado Ha cambiado Perfecto Venga Ha cambiado Ha cambiado Corre, corre, corre Complicado O sea Que aburrido, ¿no? Ahora que lo pienso Había un poder O sea, puedo mejorar al pavo Con uno de estos Cuidado, Joe No le des al Vale Es que Vale Vale 58 ¿Cuánto le quito? 5 3 3 puntos, macho Quieto Claro Y Vector No consigue mejora Vector No consigue mejora Va, entonces con los otros Tendrá que cambiar Como 3 colores Ya, ¿no? Ah, mira Ya le he quitado más vida Eh No, no, no No, no Mierda Como de pique Me mata Dale Poder Madre mía 4 minutos 4 minutos Para esto, eh Más la cinemática Espérate que todavía A ver A ver con estos, eh Vale Arriba hay algo Vale Venga Caerse es lo peor De todo, macho No I ¿Sos Buenas Baja Baja La Para eso know 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 10 11 12 Cago en la leche Vale, azul Dale, dale, dale Venga, venga, venga Ya está, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡No le ha dado! Seis minutos para esto Aquí no me dan puntuación Bueno, continúa sin guardar ¡Bateo, trototot! ¡Bateo, trototot! ¡Ahora, venga! Vale, que ahora vuela Mi giro ¿Y para qué gastar presupuesto Y diseños en nuevos diseños de personajes? ¡Bah! Una burbuja Y ya está Nada que nada que sea un poquito más Rosado O que Tails Yo que sé Sea dorado, no sé A ver Lo peor de todo es que ahora Me quedo sin Ring Vale Bueno, la primera vez que manejo A Super Sonic aquí, macho No sé qué tengo Mierda Con mi Speedo, ha dicho Sonic es invisible Ahora que lo pienso, ¿no? Sonic es invisible Super ataque Que imagino que así habrá que matarlo, ¿no? ¿Cuántas veces hay que darle? Sí, vale O sea, que tengo que mantener Tengo que conseguir el poder Hombre, Eggman me está dando instrucciones, ¿no? No, me ha sonado el móvil No sé dónde Esto con Knuckle seguro O sea Pero segurísimo Easy, es muy fácil, ¿no? Pregunta del millón ¿Cuántas veces hay que hacer esto? ¿Cuántas veces hay que hacer esto? Menos mal Que gracias a eso Recupero Knuckles ¿Cuántas veces más hay que hacerlo? Hostia Vale Que no vamos a perder, Supermujer Si no me descocentra Vale Knuckles Tu turno Knuckles Knuckles Destruye Destruye De un puñetazo Una flota Que era incapaz de destruir En momentos pasados ¿Cuántas veces más hay que hacerlo? Hostia A ver Tengo dos rings de sobra Un poco flipado estás Por lo que veo No veo más burbujas No veo más burbujas Vale, espera Dale, dale, dale Solo veo una, ¿eh? Ya No sé cuántas veces más hay que hacer esto, bro Llevamos diez minutos Soy el verdadero Sonic Eh, una vez Me voy a intentar tomar por el culo Eres el puto amo Claramente Y con esto ya tenemos todas No sé, es igual Me da igual guardar y tal Porque ya me pasa el juego Al cien por cien Ya está Por para mí Lo dijo Lo dijo Lo ha dicho Lo ha dicho Lo ha dicho Sombra Mira, se escucha Sombra Sombra Ese gato No lo representa Ahí ¿Cómo ocurre lejos, man? Eso lo he dicho en inglés, ¿eh? En japonés ¡Ojo, cuidado ahí! Bueno, gente, con esto ya hemos terminado Sonic Heroes Hemos terminado la trilogía Adventure Para mí No es broma Hemos terminado el Sonic Adventure, el Sonic Adventure 2 El Sonic Heroes ¿Cuáles son los planes con Sonic? Sonic, lógicamente hay que seguir con Shadow the Hedgehog El siguiente juego es de Shadow Luego sería Sonic Alice, Sonic Colors Sonic Lost World Y Sonic Force Para terminar lo que va siendo la era moderna de Sonic Supuestamente, según los de Sonic Team Pero claro, Sonic Alice y Sonic Colors A ver, Alice es un buen juego, ¿eh? Pero es que prácticamente no importa mucho Sonic Colors no me llama la atención Y he saltado Sonic 2006 porque importa una mierda No porque sea malo, sino porque importa una mierda Así que nos quedaría con Lost World Por el villano Force Y a no sé qué meta yo por ahí algún Sonic ¡Holo! Algún Sonic por ahí que me llame la atención ¿Por qué me tardé ahora? ¡Meow, meow, meow, meow! Aquí usted va pegando ¡Meow, meow! ¡Meow, meow! El Readers podría jugar No sé si lo jugaré Antes de subir este vídeo O el Rivals Para incluir a Silver Más o menos O un juego clásico de Sonic También Pero bueno Mi objetivo era terminar este juego En Sonic Heroes Que siempre se me quedó la espinilla de querer Pasármelo al 100% Bueno, al 100% La historia al menos No sé qué tal os habrá parecido a vosotros Ah, por cierto Ha habido muchas risas Ha habido muchos enfados Más enfados que risas ¿Eh? ¿Verdad que sí? Ven aquí Ven aquí Saluda un poco a la gente Anda Que les tienes muy abandonados Mira Ahí Ahí les tienes Saludes Salúdales con la patita ¿Eh? Que les tenemos muy abandonados a los suscriptores Este gato está Cada momento de mi vida Es un sufrimiento ¿Ya me quiere morder? ¿Ya me quiere morder? Mírale Qué cara 2003, ¿eh? Anda que no he llovido 20 añacos, macho 20 añacos, tío 20 añacos Que soy un puto viejo ¿Ya? ¿Conseguiste ese... ¿Eh? ¿Consigue el ranking A? En todo No ¿Qué haces? Pero no Se guardará Sin... O sea Se continúa sin guardar Se guardará sin continuar Esa me ha gustado más Bueno Pues eso Esto ha sido todo Ya veré cuá jugamos Saludos de Hexor seguramente Hasta la próxima seemed... Sí... No No Sí... No